La verdad que saber que llegaron los caños para el acueducto de todo estado Villa Minetti es una de las cosas que nos da muchísima satisfacción. Ustedes saben que el norte de la provincia de Santa Fe y particularmente el departamento 9 de Julio tiene muchas dificultades en el acceso a agua potable de calidad. Y este acueducto viene a reemplazar un acueducto a cielo abierto, viene a darle calidad al agua de nuestros vecinos y vecinas del departamento 9 de Julio. Así que, y va a ser, digamos, un potencial enorme cuando se termine la obra, que es así, va a demandar mucho tiempo, el acueducto que toma agua del río Paraná a la altura de San Javier pasa por el departamento San Cristóbal y llega a todo estado. Y allí definitivamente va a alimentar este acueducto. Así que son noticias que nos ponen bien porque de verdad generan condiciones para que la gente viva mejor. Y eso es lo que pretendemos. Nosotros estamos muy contentos de haber cumplido con la palabra y que ojalá que esto siga sucediendo para que volvamos a reconciliarnos la política con la gente de a pie. Porque muchos de los que estamos en política tenemos una profunda vocación de servicio para que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor.